Matías, bienvenido a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea, Cecilia, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Matías, gracias por atendernos. Bueno Matías, en esta oportunidad queriendo hacer un repaso, un raconto de lo que ha sido el cese de comercialización de ganado, que ha tomado por supuesto la mesa de enlace como bandera una vez que se conoció el cierre de la exportación de carne. ¿Cuál ha sido el resultado Matías? Bueno, a ver, la verdad que el resultado ha sido, para nosotros como entidad, ha sido muy bueno. La respuesta de los productores hacia la entrega de hacienda en el mercado de línea, la verdad que ha sido muy bueno. Ningún día entró animales, salvo el último día que entraron muy poquito. Pero bueno, por un lado eso está bueno, pero por otro lado la verdad que nos preocupa porque el gobierno en los 10 días que duró el cese de comercialización no convocó al diálogo. ¿No fueron convocados como entidad? No, 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 para nada. Insistimos en que se sigue equivocando el gobierno en convocar a los frigoríficos y que tampoco tuvieron suerte porque no pudieron llegar a ningún acuerdo. Pero lo que nosotros decimos es que el problema no son los frigoríficos, sino el problema está en toda la cadena. Entonces, para convocar, tienen que convocar a toda la cadena. A ver, Matías, para que la gente entienda, lo que quería el gobierno con esta medida que ya se hizo en otra oportunidad y no dio el mismo resultado, que es bajar el precio de la carne, salió todo al revés porque la carne subió efectivamente. La carne, a ver, es lo que le decimos nosotros y ya ocurrió, la carne lamentablemente no va a bajar porque lo que se está exportando es carne que no se consume, es la carne que no consumimos nosotros acá en el país. ¿Qué se exporta? ¿Qué carne se exporta? La carne que se exporta es la carne, la vaca comúnmente llamada la vaca vieja, la vaca vacía, la vaca conserva, de eso se exporta el 75% a China y el resto va a Rusia y algún otro país. Pero como te decía, no es carne que se consume acá, que no es la carne que comemos nosotros los argentinos. Por eso no se entiende la actitud del gobierno en cerrar las exportaciones porque con eso no va a generar que el precio interno baje. Si lo que el gobierno tiene que hacer es ver por qué realmente está tan caro el valor del kilo de carne, tenemos un 38% de impuestos. ¿Y por qué? A ver, Matías, uno siempre es la cuestión impositiva en todo lo que es esta cadena de valor. Ustedes advierten que hay algún otro componente, digo, más allá de lo macro, la inflación y bueno, la cuestión impositiva. ¿Hay algún otro componente que hace que esta diferencia sea tan abismal? A ver, principalmente tenés, como te decía, un 38% de impuestos. Sí. Segundo, oferta y demanda. Es muy sencillo. A mayor oferta va a haber mayor demanda. Y hoy, lamentablemente, por las políticas que hemos tenido estos últimos años, animales, chicos, que son los que están yendo a faena, que es lo que consumimos los argentinos, en cierta época del año, no digo que escasea, pero sí se achica la oferta. Y eso es lo que hace que haya una variación en el precio. Ahora, todos estos mercados que se habían ganado, como bien nombraste, China, Rusia, donde se exportaba, ese mercado ya lo agarró Uruguay, lo agarró Chile, va a ser muy difícil volver a negociar con estos países. ¿Cómo queda hoy el ganadero? ¿Cómo queda hoy el que vive de esto? Que además, no solo perdió ese mercado, sino que la carne subió, como bien nos explicaste, pero también eso subir, otro tipo de carne, subió lo que es el pollo, subió lo que es el cerdo, fue subiendo porque la gente se volcó a eso también. Sí. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Claro. No. Como te... A ver, el gobierno... El precio de la carne no va a bajar por bajar. Si el precio de la carne... ¿Por qué? No es que el precio de la carne esté cara. Lo que pasa es que el sueldo, los salarios, están muy bajos. Entonces, a ver, está... Todo lo que es alimentos, está caro. El pan está caro, la tina está cara, todo lo que consumimos está caro. No es que la carne solamente está cara. Lo que pasa es que la carne es algo sagrado para los argentinos, para todos los domingos poder comer el churrasco, pero el asado. Pero, indudablemente, lo que está pasando es que la plata no vale nada o no alcanza. Claro, eso por eso. Decíamos que hay una cuestión que tiene que ver más con lo macro por la depresión en la demanda. Vos decías, a mayor oferta, mayor demanda. Sí, esto es ley. Pero hoy, la verdad que cuando nosotros hablamos con aquellos que tienen las bocas de expendio, nos comentan esto, Matías, ¿no? Que la venta también cayó muchísimo. Sí, pero seguro. Seguro que va a caer y seguramente, lamentablemente, va a seguir cayendo. Y lamentablemente te lo digo porque, a ver, para nosotros es un negocio y cuanto mayor kilo de carne podamos vender, mejor todavía. Entonces, nosotros, ¿qué es mejor? Que todo el mundo pueda comer carne y que si pueden comer carne todos los días sería mejor todavía. Matías, ¿cuál sería el beneficio? Están haciendo todavía más kilos de carne. ¿Cuál sería el beneficio para el gobierno hacer esto? No se entiende. ¿El beneficio? Sí. No, bueno, yo, a ver, el beneficio... La verdad que no sé cuál es el arreglo, lo que le pidieron, el arreglo que le pidieron a los frigoríficos es volcar kilos de carne barato de acá a las elecciones y básicamente para lo que es el Conurbano y el Gran Rosario y el Gran Córdoba. El gobierno lo que se quiere asegurar es que haya carne barata de acá a las elecciones. Y bueno, indudablemente tampoco pudieron llegar a un arreglo con los frigoríficos en ese periodo. Bien, Matías, recordemos que estamos dialogando con el presidente de la Sociedad Rural, Filial Tandil, Matías Meli. Sí, ya se está evaluando algún tipo de medida de fuerza desde los sectores. No sé si se plegará también lo que es el sector lácteo y también los cereales, teniendo en cuenta que, bueno, hasta hoy el cese o el cierre de las exportaciones es por 30 días. Si esto se extiende, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, a ver, el primer cese de comercialización fue por una semana y se extendió después por tres días más. Sí. Y ahí ya nos habíamos puesto de acuerdo que se iba a levantar, si no había diálogo se iba a levantar, a ver si el gobierno convoca a una mesa de diálogo. Claro. Y se va a esperar a que se cumplan los 30 días que el gobierno propuso como cierre de las exportaciones. Llegado el momento 31, si realmente las exportaciones siguen cerradas, bueno, ahí nuevamente se verá qué se hace, pero bueno, es muy probable que si siguen las exportaciones cerradas seguramente continúe un paro y un paro más amplio, convocando a la parte granaria y convocando a las otras cadenas de carne como cerdo, pollo, que también están con algunas dificultades y también se ampliaría a lo que son economías regionales. Matías, esos animales que debían ser exportados, que ya estaban listos para salir, para exportar, ¿qué se hace con esos animales? ¿Están en frigoríficos? ¿Están en cámaras? ¿A dónde van a parar? Bueno, esos están en cámaras en los frigoríficos y la verdad que no sé los frigoríficos cuánto tiempo podrán mantener esa carne en cámaras, seguramente van a tener que volcar algo al mercado interno, pero bueno, habrá que ver quién es el que compra esa carne. Pero bueno, eso no te lo puedo contestar porque eso lo definen los frigoríficos. Lo que sí te decía, ayer, anteayer el gobierno convocó al Consejo Agroindustrial, y bueno, un Consejo Agroindustrial que es afín al gobierno, pero bueno, tampoco pudieron llegar a un acuerdo, es más, lo que le sugirió este Consejo Agroindustrial es que al gobierno que trataran de flexibilizar las exportaciones porque no era conveniente para el país. Y lo mismo ocurrió con los principales gobernadores como de Santa Fe, de Córdoba y de Entrarrio, que también le están pidiendo al presidente que flexibilice la medida. Bien. Matías, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buen día. Igualmente para vos. El presidente de la Sociedad Rural, filial Tandil, Matías Meli, pasó por informadísimas.